Abre nuestros corazones a la esperanza, para que sintamos en medio nuestro tu presencia de Padre. Por Cristo nuestro Señor. El Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, les dice Jesús, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la copa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento, y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó, y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo, y se decían unos a otros. Pero, ¿quién es este? Hasta el viento y el mar, lo obedecen. El viento y el suono. Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. En esas tinieblas se han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensorbete y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se siente en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y curiosa. Nos hemos dado cuenta de que estábamos en la misma barca. Todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de comportarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen, perecemos. También nosotros descubrimos que no podemos herir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en copa. Y en la parte de la barca, el primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después de que lo despertaran y que calmaran el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de... ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él. De hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa? Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos. Que no les prestaba atención. Entre ellos, en nuestras familias lo que más duele es cuando escuchamos decir es que no te importó. Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. La tempestad la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja el descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. nos muestra como habíamos dejado, dormido y abandonado lo que alimenta sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad la tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras incapaces de apelar a nuestras raíces y de evocar la memoria de nuestros ancianos privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. La pertenencia de hermanos de la fraternidad. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señor, esta tarde tu palabra nos interpela y se dirige a todos. En nuestro mundo que tú amas más que nosotros hemos avanzado rápidamente y viéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo. No hemos escuchado el grito de los hombres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. ahora mientras estamos en mares agitados te suplicamos despierta Señor ¿por qué tenéis miedo? ¿aún no tenéis fe? Señor nos dirí que es una llamada una llamada a la fe que no es tanto creer que tú existes sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta cuaresma resuena tu llamada urgente convertíos volved a mí de todo corazón. Ya vas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio sino de nuestro juicio. el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti Señor y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares pues ante el miedo han reaccionado dando la propiedad. Es la fuerza operante del espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del espíritu capaz de rescatar valorar valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes corrientemente olvidadas que no aparecen en portadas de diarios y de revistas ni en las grandes pasarelas del último show. pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos enfermeros y enfermeras encargados de reponer los productos en los supermercados impiadoras cuidadoras transportistas fuerzas de seguridad voluntarios sacerdotes religiosas y tantos tantos otros que han comprendido que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús que todos sean uno.